Para agilizar los trámites de miles y miles de expedientes judiciales, la Corte Suprema de Justicia en Honduras invertirá 75 millones de lempiras en el proceso de su digitalización al iniciar el año 2019. Los expedientes judiciales serán llevados de manera electrónica para sustituir el antiguo a acumulación de papeleo, ya que por la acción de algún elemento puede borrarse o deteriorarse debido a temperaturas, polvo, agua. La financiación de este proyecto será a través de la tasa de seguridad. Un expediente es un documento completo que reúne la suma de todos aquellos documentos que requieren la gestión solicitada por una persona física o legal. Si el registro de los datos y la documentación que conforma el expediente está en un soporte digital, entonces estamos frente a un expediente electrónico. Un expediente electrónico es un caso particular de un trámite electrónico al que se agregan características específicas necesarias para cumplir con la norma legal vigente. El expediente digital consiste en la conversión de documentos y procedimientos físicos a digitales mediante el uso de un sistema virtual seguro e interactivo. En otros países de Latinoamérica donde ya está implementado, las partes tienen acceso permanente utilizando una firma digital certificada de acuerdo a los estándares vigentes a través de una casilla electrónica. En esos mismos países, el sistema de expediente digital utiliza dos sistemas de poder judicial, el sistema de información judicial y el sistema de notificaciones electrónicas. Este proyecto permite que algunos procesos físicos se realicen de manera inmediata, entre ellos la recepción de la demanda en despacho del juez que antes demoraba tres o cinco días, el traslado de la demanda, traslado de la contradicción y notificación de convocatoria de la audiencia, los cuales antes demoraban 30 días o más. Los procesos comerciales que antes duraban tres a cuatro meses podrían pasar a 12 días. El proyecto expediente digitalizado comprende la capacitación de jueces y secretarios judiciales, la instalación de módulos de asesoría para orientar a los litigantes sobre el nuevo proceso en mecanismo, la instalación de módulos de asesoría para orientar a los litigantes sobre este nuevo mecanismo, Sin duda, la aplicación de la tecnología al quehacer judicial abre un mundo de oportunidades, agiliza los tiempos para las gestiones respectivas en los tribunales de justicia, transformando radicalmente la estructura organizocial del poder judicial. El cambio será implementado gradualmente con prudencia y traspasando la información escrita en papel a digital. Cuartos asignados, miles de folios y papeles superpuestos llenan decenas de oficinas en las múltiples oficinas del poder judicial. El conocido papeleo en trampa a los procesos judiciales gracias a la cantidad de documentos que se tienen que recibir, registrar, archivar y trasladar. Esto formará parte del pasado. Se busca agilizar los procesos y eligerar la carga procesal. Se aspira en un principio que todos los litigantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula y otras ciudades del país ahorrarán tiempo y dinero. Con el expediente digital, pues ya no tendrán que acudir a los juzgados para conocer el estado de sus expedientes, sino que lo podrán hacer desde cualquier lugar con acceso a Internet. Con este nuevo proceso se reduce la compra y el uso de papel, pero además se garantiza un mayor orden y rapidez en los procesos facilitando el desarrollo de los mismos. En países como Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, donde está implementado el sistema informático, los litigantes, las partes involucradas, pueden acceder a la información sobre un caso con opciones de navegación avanzada. Se estila en estos países que las audiencias se registran en videos que podrán visualizarse a través de la consulta virtual. Entre las principales características de un expediente electrónico encontramos Rapidez, ya que facilita el pasaje de los expedientes entre quienes deben trabajar sobre ellos. Oficinas, organismos u organismos diferentes, ubicados en lugares distintos. Descentralización. El soporte electrónico permite que los expedientes sean iniciados desde distintas ubicaciones geográficas sin estar limitado por restricciones de horario, de atención al público, horarios laborales o uso de horarios. Permite la interacción y el trabajo sin requerir de la presencia física. Validez legal. El expediente electrónico se regula por un marco legal que legitima y legaliza los procesos documentales electrónicos. Transparencia. El expediente electrónico puede ser seguido por el interesado paso a paso, conociendo su estado, en qué etapas se encuentra y cuáles son las siguientes. También estará a disposición toda esta documentación 24 horas del día a través del Internet. Todas estas acciones van encaminadas a mejorar el Poder Judicial. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.